Hoy Sandra Luz pide que la apoyen para su cirugía de córneas, para poder seguir estudiando. Comencé a tratarme de, bueno porque empecé a perder la vista, me comenzaron a tratar una oftalmóloga y pues, pues sí, o sea, fue agravándose mi situación hasta que pues nos dimos cuenta que era un problema de córneas y pues me empezaron a tratar. Entonces, hace poco, hace aproximadamente un año, se empezó a grabar demasiado. Comencé con lentes de cuatro dioptrías y ahorita, pues resulta que tengo, bueno en el ojo izquierdo necesito ocho dioptrías y para el ojo derecho nueve dioptrías. Estas fueron las medidas de los lentes que me pusieron hace aproximadamente seis meses y pues ahorita no sé exactamente cuántas necesito.